En este momento, de acuerdo al acta que hemos firmado, compañeros, a nivel nacional, vamos a suspender esta medida de hecho, compañeras y compañeros. Segundo, segundo, el tema de la criminalización va a quedar bajo la buena fe, la buena voluntad del gobierno nacional. Porque saben por qué, compañeros y compañeras, escuchen, escuchen compañeros, nosotros siempre lucharemos para que exista independencia de funciones. Por lo tanto, la reparación integral como tal no estamos pidiendo únicamente para los nuestros, sino incluidos también, en este caso, por el deceso que se dio el día lunes, compañeras y compañeros. En ese sentido, discutamos en la mesa, una mesa de justicia para que realmente la lucha social no sea criminalizada en este país. Hemos levantado, por el derecho a la resistencia, por el derecho a la lucha, pero por favor, gobierno nacional, ya basta de seguir estigmatizando. Racializando, en este caso, a los luchadores sociales. Basta de decirnos que somos terroristas, sociedad ecuatoriana, que tienen condiciones económicas para sostener su vida. Nosotros no estamos atacando a ustedes. Pero, por favor, también respeten nuestra lucha para garantizar las condiciones mínimas de nuestra vida. Sí. Por lo tanto, pido también, estimados compañeros, de estos dos puntos, el tema de la criminalización y el tema de la reparación integral. Por la cual, suspendemos esta medida de hecho, en caso de incumplimiento, en la firma que estamos poniendo, en 90 días, ¿no es cierto?, tendremos la obligación de exigir nuevamente su debido cumplimiento. De nuestra parte, vamos a poner todo el esfuerzo para que estas demandas que han sido concretadas, y quiero reconocer que aproximan a mil millones de dólares, gracias a la lucha, que podamos con eso beneficiar a los más pobres. Compañeras y compañeros, muchas gracias. Con esta autorización, procedemos a firmar el acta. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.